¡Bienvenidos a la final de Latinoamérica! A la vez que LOLCATE dejaría fuera al tiburón. Así, en la gran final, este último se convertiría en el primer campeón de Latinoamérica Sur. ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos a los chicos del LOLCATE! ¡Campeón del terminador de Latinoamérica Sur! Por su parte, la competencia del norte comenzaría el 29 de junio del mismo año. La convocatoria reunió a más de 256 escuadras, de las cuales Arenales, TicoGamers, LionGaming y Dash9 avanzaron a las semifinales. Ya en México, el 2 de agosto se jugaría el desenlace con LionGaming imponiéndose a Dash9 y posteriormente repitiendo ante un Arenales que hizo lo propio previamente frente a TicoGamers. Así, Latinoamérica estaba lista para vivir su primer gran final del campeón del norte contra el campeón del sur. Este fue el primer paso para la aparición del Rey del Norte, que comenzó su gran leyenda de la mano de un joven sella de apenas 16 años. Aquel lejano 3 de agosto, cuando levantó por primera vez la Copa de Latinoamérica. ¡LionGaming! ¡Campeón de Latinoamérica! Más allá de todo el significado deportivo, ese 2013 sería recordado como una fiesta para todos. Fue el momento en que muchos de nosotros pudimos conocer a nuestros amigos con los que pasamos tanto tiempo jugando, tantas horas hablando y conviviendo acerca de un videojuego. Y más allá del gran significado que tuvo el aspecto y la figura de la Morgana a la Llorona, nos dimos cuenta que estos amigos que hicimos por un jueguito son para siempre y que las comunidades se convirtieron en nuestra familia. Es así como comprendimos que esto apenas comenzaba.